¡Y esto es usted de Bolivia! ¡Yo, yo, yo reales! ¡Y esto es usted! Siempre creí que amar solo era felicidad Siempre creí que amar solo era sinceridad Y ahora con tu deseo sé que esa no es la verdad Pero también ya sé que no hay que llorar Siempre creí que amar solo era felicidad Siempre creí que amar solo era felicidad Si tienes la vida la pagarás Y ya en vida serás quien llorará Se siente, se siente ¡Y lo real es presente! ¡Yo, yo! Siempre creí que amar solo era felicidad Siempre creí que amar solo era felicidad Y ahora con tu deseo sé que esa no es la verdad Pero también ya sé que no hay que llorar Siempre estoy en orar por tu amor Siempre estoy en orar por tu techo Sé que en esta vida la pagarás Siempre estoy en orar por tu amor Siempre estoy en orar por tu techo Sé que en esta vida la pagarás Y ya estoy en orar por tu techo Y ya estoy en orar por tu amor Y ya estoy en orar por tu amor